Hola queridos niños, soy el gurú WUF y vamos a meditar juntos. La meditación es una forma de estar tranquilos en el cuerpo y en la mente. Cuando te sientes un poco triste, por ejemplo, o enfadado, o cuando estás preocupado. Hoy lo haremos con un globo. ¿No tienes un globo de verdad cerca? No hay problema, lo imaginaremos. Siéntate cómodamente, o túmbate como prefieras, y cierra los ojos lentamente. Ahora, presta atención a tu respiración. ¿Es rápida y corta? O larga y profunda. Haz tus respiraciones más largas, inhalando profundamente por la nariz hacia tu barriga. Y exhalando lento desde tu barriga a la nariz. Y ahora, imagina que tienes un globo en tus manos. ¿Puedes imaginarlo? O si tienes un globo de verdad, agárralo. Ahora, ¿qué tipo de globo tienes? ¿Es pequeño o grande? ¿Azul o rojo? ¿Redondo o tiene forma de corazón, tal vez? ¿Y cómo se siente? ¿Suave o un poco áspero? Como sea que sea tu globo, es perfecto así, porque es tu globo. Agárralo bien, aunque sea en tu imaginación, porque vamos a jugar a un juego con él. Lo haremos con nuestra respiración. Inhala profundamente hacia tu barriga. Y al exhalar, imagina que soplas todas tus preocupaciones dentro del globo. Inhala profundamente. Y exhala todas tus preocupaciones, como si fueran al globo. Hagámoslo tres veces más. Inhala profundamente. Y luego exhala en tu globo de preocupaciones. Y luegoосcurando cómo se pronunció el otro ataque. Ricardo S依ó choás un bebé tan bonito roo. ¡Aquí medio las m fingers! Viena profundamente. Enhala profundamente. Tiene dos El globo se hace cada vez más grande, lleno de tus preocupaciones. Cada vez más grande y más ligero, más grande y más ligero, hasta que se hace tan grande y ligero que flota y se escapa de tus manos. Sube más y más y más alto en el cielo, llevándose todas tus preocupaciones más alto, más alto, más lejos, más lejos, hasta que ya no puedas verlo. ¿Y cómo te sientes ahora? ¿Un poco más ligero como el globo? ¿Tienes menos preocupaciones y tristeza? Muy bien. ¿Entonces lo lograste? Has entregado todas tus preocupaciones al globo de las preocupaciones. Ahora, haz unas respiraciones profundas más, mientras sientes lo relajado y ligero que estás ahora, como un globo que flota. Es agradable, ¿verdad? Y recuerda, cuando te sientas preocupado, triste o enfadado de nuevo, siempre puedes sacar el globo de preocupaciones imaginándolo. Solo siéntate, cierra los ojos e imagina que sostienes el globo. Inhala profundamente y exhala todas tus preocupaciones en él, como si lo inflaras más y más, hasta que se eleve, flote y desaparezca. Ahora, puedes abrir los ojos lentamente, si no lo has hecho ya. Bienvenido y buen trabajo, amigo. Hasta la próxima vez que meditemos. ¡Uf! ¡Uf! ¡Adiós!